Vegetarianos con más ciencia. Es el nuevo libro de Lucía Martínez, autora del mítico, maravilloso, épico y fantasioso blog dimequecomes.com. Hoy tenemos a Lucía Martínez en una entrevista espectacular, épica, legendaria. La verdad que me lo he pasado muy bien. Como sabéis, esta intro la estoy grabando, como siempre, después de la propia entrevista. Ha sido un placer poder hablar con Lucía un ratito sobre esta nueva obra, aunque veréis que hemos hablado casi de todo, menos del libro. A continuación tendréis un resumen, ya sabéis, en la descripción y además dejo siempre unas pequeñas pautas de los minutajes para que podáis ir a la sección que más os guste. Y sin más dilación, para quien no conozca a Lucía, que yo creo que es imposible, dietista, nutricionista, divulgadora top, creo que referente número uno en España sobre alimentación vegetariana y vegana, vais a tener hoy una charla en lo de comer muy interesante. Así que allá vamos, sin más dilación, dentro podcast. Lucía Martínez, ¿qué tal estás? Bienvenidísima a lo del comer. Bienvenida a este podcast. ¿Qué tal? Hola Mario, muy bien, muchas gracias por invitarme, de verdad. Es un placer tenerte. Te decía antes, fuera de grabación, que llevo siguiendo tu trayectoria, tu trabajo, muchos años, menos, aunque tú estabas ahí un poco escéptica, ¿no? Si me podría interesar la teopática del libro y todas esas cosas. Ahora te preguntaré por qué, que me interesa mucho especialmente. Pero bueno, es un placer tener a una divulgadora, a una nutri de tu categoría por aquí. Creo que a la gente le puede interesar mucho hablar sobre veganismo y vegetarianismo. Ya te estás partiendo de risa, lo cual es una buena señal, ¿no? De que la gente no se espera aquí tampoco una charla TED, ¿no? Lucía, ¿tú con qué rollo vienes hoy aquí? A ver, yo teniendo en cuenta que tú le has hecho entrevistas, pues a gente, la última sí que yo me acuerdo, por ejemplo a Julio, a Julio Basulto, por si alguien no lo conoce y tal, pues es como un honor, porque yo pienso, a ver, Mario no se pone por poco, ¿sabes? Mario no entrevista aquí a cualquiera. Pues pensé, o sea, nunca pensé que a ti te pudiera interesar hablar conmigo en tu podcast. Porque primero, voy a confesarte una cosa, a lo mejor con esto decides acabar la entrevista, ¿vale? Yo odio la seguridad alimentaria. He de decir, haciendo un breve inciso, que el libro, lo tengo muy fresco, ahora hablaremos de él, de vegetarianos con más ciencia. Se ha notado en algunas partes, porque cuando toca la seguridad alimentaria es como muy así de pasada, en plan de no, me quiero complicar mucho y eso se lo dejo a otras personas, ¿no? O sea que te lo veía un poco venir. Exactamente, es un tema que me parece aburridísimo y luego veo que sois muchos los que os dedicáis a ese tema y tenéis contenido ahí a saco, ¿no? Tú, Farmagema, Beatriz y yo digo, pero ¿de dónde saca esta gente tanto tema? ¿Sabes? En donde yo la odio, Gomi, ¿no? Las también que se me ha olvidado. Yo la odio, la odio mogollón, no porque quiera que la gente muera intoxicada ni nada, ¿no? O sea, quiero que todo el mundo esté bien, pero que se encarguen otros. A mí me parece un tema muy, muy aburrido y nunca le presto atención y mi conocimiento, ya luego de temas legales, de etiquetado y tal, que sé que ahí tú también controlas mucho, es bastante básico, ¿no? Yo soy más de clínica, digamos. Entonces, entre que tu especialidad es esa, digamos, la seguridad alimentaria y tal. Que yo nunca te he visto hablar de temas así de vegetarianismo con la carga que lleva más allá de la nutrición. Pues pensé que la última persona que a ti te debía interesar entrevistar era a mí, porque pensé, lo mismo que a mí la seguridad alimentaria, me da igual a este chico, le dará igual toda mi movida, ¿no? Que no tiene nada que ver con él. Pero a mí me molaba porque a pesar de que odio el tema, me gusta como tú lo haces, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece que le hiciste a Julio una de las mejores entrevistas que yo he visto que le han hecho. Creo que te lo dije, de hecho. Sí, fue a raíz de ahí un poco, no sé si el contacto, ya digo, más allá de redes y tal de estos años, un poco de ese interés, ¿no? Que dije, joder, creo que Lucía podría estar muy bueno para el podcast. Tú también me escribiste, me parece. Y sí que pusiste algo en Twitter, ¿no? Como que lo hayas visto y que te había gustado y que se notaba que me había leído el libro. Porque yo tengo un talk muy grande que yo no puedo traerme aquí a alguien sin leerme su libro. Pero eso te quiero preguntar ahora porque entiendo, bueno, es verdad que los contenidos que yo hago aquí, pues también siendo divulgador, no hay tampoco mucha gente que tenga como un formato de entrevista, sino que los periodistas suelen hacer un poco también lo que van pudiendo. Y a veces no, no le da tiempo a leerse tu libro y de eso tendrás un montón de anécdotas seguro a saco. De entrevistas que no sabes ni directamente a qué te dedicas a lo mejor o qué. Claro, a ver, piensa que a mí cuando me toca hacer las promos de libros, ¿no? Que pues ya van cinco, son unas cuantas, ya sabes un poco lo que te vas a encontrar. Y sí, normalmente hay excepciones, ¿eh? Y las excepciones las puedo decir. Una excepción es Adán Martín de Cataluña Radio, que te hace unas entrevistas de la hostia. Y otra excepción es Carles Mesa con Julio Basulto, que iden, ¿vale? Hace poquito, ¿verdad? Estuviste con ellos, puede ser. Sí, hace un par de semanas o así en Radio Nacional. Claro, yo entiendo que luego el resto, pues, claro, me tienen que entrevistar a mí como si tienen que entrevistar a Rita la Cantadora. O sea, les da exactamente igual y que obviamente no se van a leer el libro, se han leído la nota de prensa que ha mandado la editorial y tira. Entonces yo llevo más o menos desde 2010 respondiendo a ¿y por qué la gente se hace vegetariana? ¿y qué pasa con las proteínas? Y entonces ya no podemos comer carne y entonces ¿qué pasa con el diablo? Estoy hasta el coño, o sea, odio las promos. He hecho la misma entrevista 15.000 veces. Está todo en el blog, leeroslo. Ya está. No me preguntéis. Entonces yo hago las promos porque las tengo que hacer por contrato. La mayoría de cosas, a ver, yo las intento hacer bien, tú me ves a mí contestando y parezco súper profesional. No tengo pendiente de que se haga una que hice con la COPE. Ojo, después de la COPE yo aquí el nivelazo, ¿eh? O sea, es como cuñadismo máximo y tú siempre estás pendiente, estás todo el rato pensando, la va a liar, la va a liar y yo ahí aguantando el tipo, contestando súper diplomáticas. Ahí en la COPE no llevaban camisas de aguacate, ¿verdad? No llevaban, no. De hecho, he ido varias veces, imagínate. Para la gente que nos esté escuchando, Lucía, llevo un outfit, podríamos decir, un poco atrevido, ¿no? ¿Cómo catalogarías mi outfit de hoy? No, a ver, es un outfit de Nutrimolón básico, ¿no? Pues vais todos así los chicos. Pues Aitor también tiene sus camisetas de aguacate, sus camisetas de ramen, las camisetas de no sé qué. En donde Julio también es mucho de camisetas. Ahí se queda un poco descolgado Revenga, que es más de chalequito, pero bueno, es otra generación y tal. Ojo con Revenga y con su delantal y ahora con su receta, que está muy a tope, ¿eh, Juana? Ah, eso no lo he visto. Sí, por Instagram está ahora ahí a tope. Hoy va a ser un poco esto un crisol de divulgación, ¿no? O sea, menciones a compañeros, quizá alguna faltaba, ¿no? ¿Quién sabe? Puede ser que algo caiga por aquí. No, voy a intentar que no, salvo que tengas pensado hablar de Real Food. A ver, es un tema que no pensaba tratar, pero bueno, si quieres tratar, porque de hecho estaba, ahora te enseñaré, bueno, voy a enseñarte, es que se mezclan muchas cosas, Lucía. Porque tú me decías el tema del libro y yo te dije, es que yo tu libro anterior, el que tanto odias en la portada, lo tengo. Escóndelo. Y de hecho, estaba leyendo antes y lo primero que he visto es, así la primera página, porque claro, lo leí en su día, se lo dedicas a Carlos Ríos entre otras personas. Entonces, no sé si a día de hoy ya no lo dedicarías quizá, ya que he sacado el tema, digo, bueno, se me acaba de ocurrir, a Carlos Ríos, tal, tal. O sea, para que se entienda, se lo dedico a un grupo de nutris entre los que está Carlos Ríos, ¿eh? No es que le dedicara un libro a Carlos Ríos, no. Bueno, sí, es verdad, lo he dicho un poco así, a eso nada más te lo que era. Claro, lo he dicho un poco clipbite. A un grupo de nutris entre los que estaba él, que en esa época piensa que ese libro es de... Bueno, yo lo escribí en 2015, se publicó en 2016, ¿verdad? Vale, en donde ha llovido en ese momento. Carlos no era la figura mediática o famosa que es ahora, para nada. Era un chaval normal, ¿no? Digamos. Y todavía no había entrado en esta vorágine y tal. Y yo, pues, le tenía precio, como otros muchos compañeros, como Nutri, y éramos colegas. Y en esa época, pues, yo que sé, en verano íbamos de vacaciones. He estado en mi casa de Mallorca de vacaciones varias veces y tal. Y teníamos relación personal. Es verdad que ahora ya no. Entonces, sí, claro, las cosas han cambiado mucho. Creo que más para él han cambiado mucho. Sí, a ver, yo hablo con él relativamente. De hecho, bueno, también lo tuve aquí entrevistado, no sé si fue antes de julio o al poco tiempo previamente. Ha sido un poco una forma loca. Y sí que mantengo cierto contacto con él, pero lo veo como muy alejado, ¿no? De esta parte de divulgación y sí que veo como que ha cambiado mucho, pues, la percepción, ¿no? De gente como tú, como Aitor, que quizá antes tenéis más relación. Y ya con el tiempo, con ese éxodo de Twitter, que te quiero preguntar a ti, porque cuando hablamos, nosotros hablamos por Twitter. Y cuando fui a meterme para decirte, Lucia, tal, uy, la cuenta no existe. Hemos sido desaparecidos. ¿Qué ha pasado aquí? No me enteré de esa transición, porque no sé si quieres contar por qué ha sido eso. O sea, ha sido algo muy gordo que la gente esté diciendo, no le pregunte por eso. Es que no tengo ni idea de por qué ha sido algo concreto, porque ya directamente has dicho, ya estoy cansada y ya está. No, no, a ver, no había que enterarse porque yo tampoco informé a nadie, ¿no? No viste protocolo a señor Twitter, ¿no? De que te ibas de ahí. Claro, esos temas de pues me voy a ir, porque no sé qué, siempre me han dado mucha vergüencita ajena. Pero si alguna vez caigo en eso es que me han secuestrado y no soy yo, ¿vale? O sea, ya mata a la policía. Yo ya decidí a principios de año que yo lo de las redes ya pasaba. O sea, que ya... Es que yo ya no tengo nada más que decir. Mario, yo ya lo he dicho todo. Yo intento no repetirme, no me gusta repetirme. Es una cosa que Aitor siempre me reclama. De hecho, me lo reclama en el prólogo del libro nuevo. Creo que ya he aportado todo lo que tengo que aportar y la dinámica actual no va conmigo, no va con mi personalidad ni va con mis principios. La dinámica actual de divulgación en redes sociales me refiero. Entonces yo a principios de año decidí que yo había cumplido ahí. Yo llevo en redes y tal desde 2010, 12 años, suficiente. Y que ya está, y que iba a dedicar mi tiempo a otras cosas porque para lo que yo quiero transmitir ahora, pues por ejemplo, ya tengo Aitor, que lo transmite él y además llega sin hate y mejor. ¿Qué pasa? Que yo tengo que hacer la promo del libro, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Tengo que ir a la COPE, tengo que contestar a los periodistas que no se han leído nada y tal. En donde una parte de la promo del libro también son mis redes sociales, que obviamente no son comparables a las de todos los capos, pero sí tienen una cierta... Hombre, pero sí tiene, al final tiene un bagaje y aunque no esté a lo mejor publicando todos los días o tal, obviamente tiene su nombre en redes y claro, el hecho de yo que de repente... Un poquito tiene. Sí, hombre, pero dentro del sector sobre todo veganismo, vegetarianismo, a ver, decíptelo así directamente es muy raro, pero yo diría que eres la número uno sin duda, al menos para quien te conozca o no haya entrado ahora porque sí que quizá ahora en Instagram puede haber alguna cuenta que destaque más y demás, pero para los que empezamos como yo, yo empecé en 2016 cuando tú sacaste el primer libro, es el primero, ¿no? de todos. Es el primero en solitario, antes de ese saqué... El primero primero fue Cocina Vegana con Virginia García, Creative Vegans... Por eso son cinco, ¿no? Vale, creo que me faltaba ese, digo, no me salen las cuentas. Pues cuando salió este libro yo empecé a divulgar el último año de carrera, entonces yo claro, en esa época que erais o éramos cuatro gatos, ya ahora lo somos, pero tal, pues nos conocemos todos y claro, al final siempre ha sido un referente en este ámbito y claro, a pesar de que quizá las redes, yo entiendo que al final con el tiempo se indigestan un poco, a mí me pasa y yo bueno, yo porque me lo paso bien y estoy todo el día, no sé, obviamente no estoy tantos años y no estoy tan quema, por así decirlo, Y eres un tío, eso es un factor importante. Sí, por desgracia es verdad y totalmente de acuerdo. De hecho, en la parte de... yo te quería preguntar, tengo varias cosas aquí apuntadas, ¿no? El tema de Aitor, por ejemplo, en ese sentido tú ves ahí... Creo que esto lo habéis hablado incluso, él lo ha mencionado alguna vez, no sé si en tu propio prólogo o en algún otro apartado, el hecho de cómo has percibido tú algunas veces estar ahí con él, ¿has notado que se te ha de alguna forma denostado por el hecho de ser mujer? Porque recordemos que en carreras como Nutri y Tecnología Alimentaria, la mayoría de las personas son mujeres. Entonces, se hace raro, ¿no?, que figuras tan destacadas o las más destacadas habitualmente, tradicionalmente, sean hombres. ¿Cómo se lleva eso? Porque tú también en el libro haces, no sé si llamarlo divulgación, pero sí que muestras una parte, más allá de la nutrición, de feminismo, de todo el tema de sostenibilidad un poquito, del tema del lenguaje no inclusivo, pero sí el tema de los animales, una cosa que me ha soltado mucho porque... Lenguaje anti-especista. Sí, anti-especista que yo no tengo obviamente ni idea, o me suena muy poco a lo mejor de lo que le he escuchado a Aitor y demás, que es el tema de... un concepto que es muy lógico, es animales no humanos. Tienes una parte en el libro muy interesante de una chica, caray, por la verdad no recuerdo el nombre, pero sí que... De Katia Faria, doctora en filosofía por una universidad catalana, que ahora no me acuerdo cuál era. ¿Pompeu Fabra, puede ser? Puede ser, puede ser, sí de la forma. Entre uno y otro lo vamos. Es que como es la parte final, y justo lo tengo muy reciente, esa parte me ha dejado muy loco porque a nivel de lenguaje, filosofía, un abordaje de alguien que, de un punto de vista más alejado del sanitario, te introduce a esos conceptos como, hostia, es que estas cosas pasan y... Bueno, que me he ido por las ramas, pero la pregunta inicial era si tú, por lo que comentas, por el hecho de ser mujer, has notado que en redes, eso es algo que en el día a día se ve, y sobre todo a nivel profesional se te ha menospreciado, aún siendo una de las principales exponentes del tema vegetarismo-veganismo en España. En contraposición con Eitor, que divulga más general, pero es verdad que llega más gente y demás, cree que eso puede influir. ¿Te has notado alguna cosa? ¿Quizá por eso estás también muy quemada de las redes o no tiene nada que ver? Sí, a ver, es verdad que las mujeres en general, en redes, recibimos más hate, recibimos muchos comentarios que vosotros jamás recibís, pues sobre nuestro físico, sobre ese tipo de cosas que en general vosotros no recibís o recibís en mucha menor medida, aunque yo no haga nada que tenga que ver con mi físico, es decir, no sé, no soy modelo de bañadores ni nada, por lo cual no habría por qué opinar ni para bien ni para mal, y como yo muchas compañeras. Y además de eso, siempre somos mucho más cuestionadas, lo que decimos. A eso súmale que yo empecé a hablar de alimentación vegetariana y vegana, pues eso, hace más de diez años, cuando ese tema aún recibía por parte de los propios divulgadores mucho desprecio, ¿no? Por ejemplo, ahora lo sigue recibiendo de divulgadores como Mulet, pero que ya es una anécdota y ya da más pena que otra cosa, pero el Mulet que es ahora eran todos hace unos años. Y eso, siendo mujeres, necesitas apuntalarlo todo muchísimo más, ¿no? O sea, yo tengo posts en el blog que están argumentadísimos, súper bibliografiados en un momento en el que eso no se hacía. Entonces, todo eso te va agotando. A Hitor y yo lo hemos comentado, creo que lo hemos comentado en el podcast de Enzumo de Araña. Puede ser, sí. Claro, que yo además tenía esa comparativa, ¿no? Entonces, ese respeto, por decirlo de alguna manera, que tiene Hitor, esa ausencia de hate diciendo lo mismo que yo, que tiene Hitor, yo la he aprovechado a favor de la divulgación de mi mensaje con su beneplácito, ¿eh? No es que él no lo sepa. Entonces, por ejemplo, yo descubrí que si yo, por ejemplo, escribía un artículo en El País sobre los pediatras que están recomendando un consumo altísimo de carne que no tiene ninguna justificación y lo firmaba con Hitor, todo el resto de divulgadores, oír ver y callar, nadie me criticaba, nadie se metía conmigo y el hate bajaba. Entonces, yo lo que he hecho es cuando yo tenía que dar un mensaje duro, le pedía a Hitor que pusiera su nombre al lado y él lo ponía. Entonces, yo reducía el hate y aparte multiplicaba el alcance del mensaje porque, claro, Hitor tiene mucho más alcance que yo. Esto es una realidad. Y aparte, Hitor sienta cátedra. Es decir, a Hitor los divulgadores pro no le chistan así como así. A mí me han llegado a decir de todo, ¿no? Sin tener razón. O sea, gente que a mí me ha hecho ataques fuertísimos en Twitter, en redes sociales, ahora firman libros de niños vegetarianos, por ejemplo, como el Pepe Pediatre, que me hizo un... No sé, o sea... Ahí son también rencillas o cosas de quizás del Twitter más primigenio, donde quizás no había tanta profesionalización de la divulgación y se decían cosas quizás con mucha más soltura o ligereza que ahora. Ahora no hace tanto de eso, ¿no? Sí, no hace tanto, claro. Pero es un tema que... Y ahora firman libros o papeles para el servicio público de salud vasco con consejos para niños vegetarianos por lo mismo, por lo que a mí me linchaste, me llamaste de todo, me insultaste, ¿vale? Por un post sobre niños vegetarianos. Entonces, yo he aprovechado esa parte de Hitor. Es decir, yo en muchos sentidos me he metido detrás de Hitor para que me parara los golpes y poder dar el mensaje y que lo diera él. En ese sentido, se puede considerar que es una traición al feminismo totalmente. ¿Por qué? ¿Qué he hecho? He cogido el patriarcado y he jugado con él a mi favor. Aquí hay un señor con bigote, con barba, serio, al que no le chista nadie. Este mensaje, en vez de darlo yo, lo va a dar él o va a poner él su nombre también y así os quedáis con el mensaje y a mí me dejáis en paz. Eso yo lo he hecho y eso pasa. Y luego ya a otro nivel, pues en redes sociales y eso, muchas veces Hitor y yo comparamos, pues por ejemplo, las propuestas que le llegan a él con las que me llegan a mí, ¿no? En ese sentido, aunque yo no hago colaboraciones pagadas ni estas cosas, pero yo que sé, a Hitor nunca le llegan propuestas para que anuncie anticelulíticos o pintalabios o medias de no sé qué o, ¿sabes? Me llegan a mí cuando mi contenido es similar al suyo y cuando mi contenido no tiene nada que ver con eso. Me llegan simplemente porque soy mujer. Y también pues medios que no voy a nombrar que le ofrecen a él una cosa con un precio y me ofrecen a mí la misma y me dicen que no hay presupuesto. Que yo entiendo que me pagues menos porque tengo menos seguidores y tal, pero ¿por qué mi trabajo tiene que ser gratis? ¿Sabes? Y me dices que no hay presupuesto cuando yo sé que hace media hora le acabas de ofrecer una pasta a mi socio, en donde sí hay muchas diferencias. Obviamente yo sé que no todas son debidas al género. También es que Hitor habla mejor, es mejor comunicador, sabe más, tiene más followers y todo eso. Y todo eso yo soy súper consciente y yo veo que sé que su caché es mayor y todo lo que quieras. Pero hay otras cosas que sí, que son claramente por ese tema. Porque diciendo lo mismo, muchas veces a mí se me ha machacado y a él no le ha chistado nadie. Y eso es porque soy un atis. No, totalmente. Al final es una pena que por una cosa tan tonta, no es tonta ni nimia ni mucho menos, como es el género, que es algo que está tan en boga hoy en día también con estos temas que tú comentas, que solo por eso la calidad de un profesional se vea mermada. Yo recuerdo incluso cuando tenías Twitter, a mí me chocaba mucho, que yo no te conocía mucho y leía esto de, puede ser en la biografía, no trabajo gratis. Y yo pensaba, tía, ¿por qué tienes opuesto? Y claro, porque entiendo que deriva mucho de eso. Y yo luego, años después, que también he trabajado muchas veces gratis con medios y demás, entendiendo un poco la estructura de cómo funcionan los medios, desde cuando estás colaborando a cuando pasas tú a escribir, se entiende ese proceso, ¿no? Donde, oye, gratis, tal. Y claro, al final, cuando tú tienes una perspectiva, tú por suerte has tenido al lado de Aitor y sí que has podido compararlo quizá mucho más fácil, esa equidistancia o esa diferencia. Pero cuando uno está solo, claro, esas cosas es difícil que se dé cuenta porque al final, digamos que el tinglado está así montado. Yo no sé si esto con los años, como al final tú llevas más tiempo, puede haber cambiado de alguna forma, pero es verdad que al ser tan poquitos es difícil compararlo y tener una respuesta real. Sí, en los últimos años ha cambiado un poco, Mario. No tiene nada que ver. En los primeros años era mucho más salvaje, pero en los últimos es como que ya hay más conciencia, ¿no? Pero, por ejemplo, han pasado cosas como que se organizara un congreso en Gijón con, la mayor, ¿no? Pues con varios divulgadores y tal. La persona que lo organizaba, que es un conocido divulgador, que no voy a nombrar, le pidiera a Aitor una conferencia sobre mitos de alimentación vegetariana, que a Aitor le dijera, mira, es que sobre este tema la que es experta es mi compañera, ¿por qué no va ella? Y que le dijeran, no, es que queremos una visión más científica. Claro, no como yo, que me dedico a las runas mayas, ¿no? Eso, eso es machismo. Sí, de hecho, creo que recuerdo el caso. Y puso mi foto y tal, pero eso a mí me ha pasado y a lo mejor yo lo veo, porque lo que tú dices, porque tengo a Aitor. Creo que eso hoy no pasaría. Y si hoy pasara, Aitor no iría. Porque claro, también cambia la concienciación y el grado de apego o de estar en esa línea, esa forma de pensar. Creo que recuerdo el caso, y creo que era el típico caso donde iba mucha gente, que todos eran hombres, y creo que recordar tu crítica en ese momento. Y claro, yo, el Mario de aquella época... ¿Y me vieron? Sí, sí, y yo no sé si te llegué a dar o comenté, o seguramente yo dije, no lo comento, pero yo era de en aquel pensamiento, claro. A ver, yo hoy en día no me considero ni mucho menos aquí, ni el adalid del feminismo, ni nada. Yo soy un absoluto cero de la izquierda e intento hacer lo que puedo con lo poco que sé. Pero en aquella época mucho menos. Y claro, yo veía ese tema, y claro, también como creo que es algo generacional y yo era en plan, a ver, si la gente que está es buena, ¿por qué se tiene que destacar si es hombre o si es mujer? Pero claro, eso es un pensamiento, también un poco de cuñado, porque te falta el contexto de que tradicionalmente no se visibiliza a mujeres y también por lo que tú me has dicho, que, oye, una de esas personas dijo que vaya ella, hombre o mujer no, porque sabe más. Y le dijeron, no, directamente no, porque quizá tiene a otros trasfondos detrás no de esa organización. Creo que recuerdo el caso, pero bueno, eso ha pasado un montón de veces en Twitter, no sé si de... Y hoy sería criticado por mucha gente y muchos tíos se negarían a ir a un congreso de nutrición donde todos los ponentes sean tíos. Es que eso, lo jodido era que nos rechinara. Lo jodido era que en una profesión en la que somos 85% mujeres nos rechinara. O sea, qué casualidad, o sea, tan científicos que sois, erais, qué casualidad, o sea, qué anomalía estadística, joder, que los ocho mejores estén en el 14%, todos, concentrados. ¿Sabes? Pero, y no crees que... O sea, eso no os rechinaba, ¿no veis que estadísticamente es imposible? Y luego también eso de pensar que vamos a quitar a un hombre brillante para meter a una mujer mediocre. Claro, y eso que comentabas de... No, yo creo que hoy en día habría hombres, ¿no? Que no irían y tal. ¿Crees que lo harían realmente por concienciación de, oye, aquí hace falta que haya... Por postura. Exacto, o por realmente... No, es que si no quedó mal y tal, porque yo creo que a día de hoy hay mucho de eso todavía. O sea, yo creo que gente incluso... Yo me atrevería a decir que incluso en mi generación, por el contexto que tengo de amigos, gente conocida, de lo que se habla, por así decirlo, en privado, feminismo ninguno. O sea, nulo, a nivel masculino. También depende de la zona, donde te hayas criado y demás. Yo quiero pensar que según la generación, las generaciones más jóvenes, yo veo generaciones como la de mi hermano, que tiene cinco años menos que yo. Y es que son cosas que ni siquiera se plantean porque es en plan, oye, cambia mucho el rollo. Cuanto menos, te digo, yo que por el perfil o la edad que tengo, gente de esa edad que podemos decir de 30 y algo para arriba, yo creo que el postureo es la máxima premisa seguro. No lo sé, pero ya te digo que al final hoy en día es complicado valorar eso. No sé si... No sé por qué estamos hablando tanto de feminismo, pero la verdad que me gusta, porque no tengo ni idea. Yo creo que aquí la gente que me enseña cosas, ¿no? O no sé, o igual por qué invitas a pocas mujeres. No, no lo sé. También estoy pecando yo de eso, ¿no? Invito poca gente realmente, pero bueno, tendría que hacer el cálculo, la verdad que no lo sé. No lo he pensado nunca. No, yo tampoco te llevo la cuenta, ¿eh? No, no lo he mirado. Pero si te vas recordando, de los últimos me acuerdo a Carlos Ríos, a Aitor, pero bueno, sin más. A ver, que sí, que claro, que ahora hay gran parte que lo hacen por corrección política, No todos, pero gran parte lo hacen por corrección política, les importa una mierda. Pero, ¿sabes qué? Pues genial, que lo hagan por corrección política, ¿sabes? Necesitamos que nos dejéis sitio. Que lo hagáis por postura y tal, pues ya gestionadlo vosotros en casa. A mí me da igual, ¿vale? El tema es que no podéis seguir copando todos los sitios de visibilidad y todos los sitios de poder. Eso pasó con Naukas, ¿no? En el primer Naukas había muy pocas mujeres. No te lo quiero decir mal, hablo de memoria, pero con muy pocas hablo de igual dos o tres. En dos o tres años de Naukas pasaron a ser más del 50%, pasaron el 40, el 52, o sea, una cosa lógica y razonable. ¿Alguien cree que la calidad de Naukas bajó? ¿Fue menos público? ¿Se visitó menos? ¿Porque empezara a tener paridad? ¿O al contrario? ¿O descubristeis pedazo de bestias encima del escenario divulgando como no se había visto? No sé, por decirte algo, ¿no? Boticaria García, Farmagema, Débora García Bello, con la que tengo grandes discrepancias a nivel técnico, pero reconozco que es una divulgadora de puta madre. Natalia Ruiz Selmanovich, no sé si he pronunciado bien. Las estas divulgadoras no estaban ahí. ¿Creéis que habéis perdido calidad en tíos para que entraran ellas? No, sencillamente ya estabais contentos con lo que había. De hecho, creo que ha aumentado Naukas en calidad al dejar entrar más a las mujeres. En dos o tres ediciones, creo, pasaron de un porcentaje mínimo a más del 50%. Eso también demuestra que se puede, si se quiere, se puede y que no pierde la calidad, al contrario, ni pierde interés el evento, ni nada. O sea, que todo lo de, bueno, si están tíos es porque los mejores son tíos, o sea, mira, no, o sea, dejad de flipar. Dejad de flipar. Lo siento, es que me enerva, ya está, vamos a ver. Es un tema que me interesa porque... Luego me cortas, luego me cortas. No, no, de hecho, ahora voy a cortar porque ahora parece que aquí el patriarcado se impone, ese cifu no quiere hablar más de feminismo. Me da mucha vergüenza, Lucía, pero me ha salido el aviso este de Zoom de que me quedan ocho minutos y yo pensaba que eso era para las charlas grupales. Yo es que uso muy poco, como llevo mucho sin grabar, te importa si la cortamos y abro otra porque ya va a ser un poco la media hora y media hora porque es que me pone aquí el tiempo este y estoy nervioso, te tengo que... No, no, tranqui, sí, yo lo veo también. Te sale, es que yo, las últimas veces que grabo no sé si ha cambiado, como llevo tiempo sin usarlo, el tema de la política, porque lo tengo gratuito, si no podemos usar otra cosa, pero yo creo que si te paso otro enlace... Tengo el Meet de Aleris que podemos grabar. A ver, yo realmente lo que sea, como yo grabo la pantalla, con lo que sea me vale, en realidad. Lo yo por... Pues espera, te mando yo, te mando un enlace, ¿vale? Vale. Está feo, pero vale. Cerramos. Pues nada, gente, esto es lo del comer, un espacio de cultura, de feminismo y también de problemas técnicos, ¿no? Vamos a conectar en seguida con Lucía, esto realmente es un poco lamentable, ¿no? Pero Zoom, pues tiene estas cosas, yo soy el sefifud de los fallos técnicos, ya sabéis que tengo aquí entrevistadas, que ha dicho Lucía lo de que no viene mujer, yo creo que... Ahora haré el cálculo, ya me he rayado, pero yo creo que mitad y mitad a lo mejor, ¿no? Pero cuando vino Gabriel Auriarte, me acuerdo que no recordé el nombre de su libro y ahora estoy yo pensando, ¿por dónde me va a pasar a mi Lucía? Ah, por Instagram seguramente, el enlace. Me ha dicho que me lo va a pasar el de Aleris, esto es absolutamente lamentable, o sea, menos mal que... menos mal que en Maja, porque es que si no... Ahora te imaginas que Lucía se va y me hace un... Vamos, que se va directamente y no vuelve, sería maravilloso, ¿no? Hola. Hola, ¿qué tal? Transpidiendo desde Centro Aleris. Pues mira, viene bien, entre comillas esto, porque claro, del libro no hemos hablado mucho, pero bueno, ya sabes que yo de los libros... Ah, ya sé lo que te voy a decir. Lucía Martínez, si yo ahora mismo te digo, me confieso que soy flexitariano, ¿tú qué haces o qué me dices? A ver, pues yo ahora como estoy aquí contigo en el podcast y tal, pues voy a intentar ser una persona maja para parar el hate. Otra cosa es que estuviéramos tú y yo tomándonos algo en un bar y nadie me dice. ¿Vale? Pero te diría que primero que qué es eso, ¿no? Porque es un término que realmente no dice nada. Podemos considerar flexitarianas personas que comen carne un par de veces a la semana a gente que come carne en Navidad porque mi madre hace un cordero que no sé qué o en mi cumpleaños, ¿no? Y ambas se podrían llamar flexi. De hecho, cuando usan el término en los papers, suele ser necesario que los investigadores o investigadoras nos concreten que han considerado flexis. Y a veces son gente que consume menos de tantas raciones a la semana, gente que tal, ¿no? Porque el término no está claro. Al final es un término muchas veces de postureo que tampoco sabemos muchas veces si incluye solo la carne o también el pescado, huevos y lácteos parece que sí. Entonces al final parece que es un término que no dice nada, que sirve sobre todo para sentirse uno mejor y que te permite seguir comiendo lo que te salga de las narices pero quedando bien. Ahora, habrá flexis que realmente lo sean y entonces pues yo les diría que dejad de ser tibios ya, o sea, dejad de estar a medias, hay posicionamientos morales que no se puede ser un poquito. Hacer las cosas ya bien y tal y pasarlo. Claro, o al menos si te pones la etiqueta o sea que ya ves tú, es una etiqueta como tantas que se ponen o no te quedes a medio camino o eres o no eres, es como un poco ahí jugar a querer estar en los dos bandos, ¿no? Ahí, ojo, te he hecho una pregunta típica de la COPE para que no tiran luego... Los de la COPE no han oído lo de Flexi en vida, los de la COPE me dijeron ¡Ay, qué vida más triste! Si no tengo que comer carne no sé qué y nunca más y les respondí y ahora te dejo con el hype para que escuches la entrevista a ver qué le vas a mandar. A lo mejor te dijeron flexitaurino, ¿no? ¿Qué significaba? Más que flexitariano. No, pero me flipa sobre todo cuando, bueno, el libro que no hemos hablado de él pero es el motivo por el que estés aquí que por supuesto mil gracias a ti y al editorial ah, espérate que como estoy aquí en modo especular me pierdo, ¿no? Que es como vosotros como los autores polacos que dice Aitor no sé qué como dice él que sois el otro día lo dijo con el libro cuando se hacía así en Instagram los libros dice que parecéis autores polacos, ¿no? Sí, porque se lee al revés. Sí, que ya tú, bueno, Aitor Sumor Manchego, ¿no? Que, bueno, ahí está, ¿no? Pero, autor polaco manchego No, pero que te quería decir que, bueno, que muchas gracias por enviarme el libro que ha sido un placer leérmelo y que en esa parte de cuando mencionas un montón de evidencia de referencias científicas claro, cuando en el estudio se menciona el término flexitariano o comedores de peces o gente que come un poquito de carne no hay narices a sacar una conclusión de si la dieta vegetariana es buena para cualquier tipo de enfermedad concreta para tema diabetes bueno, sobre eso sí que hay evidencia, ¿no? Pero ya me entiendes como que es muy difícil segmentar la evidencia y decir esto sí es beneficioso para lo otro o no porque no hay narices a segmentar bien hay pocos estudios, ¿no? que realmente sean solo para veganos o que separen esa parte o al menos que estén bien estructurados Es uno de los grandes dramas digamos de la evidencia científica ¿no? El cómo separan que muchas veces te invalida directamente los estudios ahí o sea para para el tema epidemiología que en nutrición pues tú ya sabes que hay que usar mucha epidemiología sobre todo cuando hablamos de dietas mantenidas a largo plazo porque eso es imposible hacer el recetés ¿no? y en nutrición muchas veces tiramos de ahí tenemos la suerte de que sí tenemos estudios muy bien segmentados con una muestra muy grande y muy bien hechos como son el Epic Oxford y el HS ¿no? los de los adventistas del séptimo día el Epic Oxford es en Europa de hecho hay cohortes españolas del Epic Oxford también y el otro es de Estados Unidos y Canadá esos están bien segmentados y de manera clara ¿vale? cuando te dicen el pescetarian este típico también pescetariano también te lo te lo concretan y de hecho hay conclusiones interesantes de algunas cosas que salen mejor en los pescetarians porque quien es pescetarian lo es por salud en donde se intenta ser más sano en todos los ámbitos de su vida mientras que el que es vegetariano o vegano normalmente sano es su primera prioridad y tranquilamente puede ser también fumador aunque es verdad que la incidencia del tabaquismo es menor en ese grupo o comer comida basura o lo que sea en donde también sirve para otras conclusiones interesantes pero luego hay muchísima morralla de estudios muy mal divididos como tú dices que nos hace que luego las conclusiones haya que cogerlas mucho con pinzas tanto para bien como para mal ¿no? más luego ahí entra ya la prensa con sus titulares amarillistas a arreglarlo todo y al final lo que tenemos es como un lío y una mezcla y un no sé una cosa como muy extraña y de la que cuesta mucho a veces sacar verdadera información y datos de calidad pero a ver los aires no realmente es muy flipante bueno por hacer un mini resumen aunque la gente como tú dirías que se lea el libro es un libro denso ¿vale? o que le pregunten por darte yo una referencia personal dentro de que estos temas me interesan mucho porque como ya te digo también tengo el anterior de hecho este lo regalé a mi hermano que está muy interesado en estos temas ahora te quería preguntar también por tema portada esas polémicas el que cambia de un libro respecto a otro pero a mi si tuviera que definirlo del libro de una forma sería como una guía o sea super completa como tú dices yo con esto ya lo publico ya me jubilo porque es que aquí está todo es una lectura que no sé si estás de acuerdo conmigo no es para todos los públicos en el sentido de no es un libro de divulgación que si no tienes nociones muy básicas te puedas alentar yo lo veo más como una guía para profesionales puede ser para Antuise para TSD tan completa o la intención es que sea porque claro mi referencia es que yo venía de leer por ejemplo hace poco publicó Antonio Rodríguez de Sin Azúcar un libro que es mucho más asequible mucho más en un lenguaje no con tanto tecnicismo y demás sin tanta evidencia y claro al final de venir de una cosa así al tuyo que tiene aquí pues tanta información también de un tema que puede ser que como tú decías no interesa a todo el mundo quizá es un abordaje no sé si tú por ejemplo en ese sentido crees que alguna de las otras obras que tienes pueda ser más práctica porque creo que la de Vegetarianos Concienciados sí que es más del día a día ¿verdad? ¿puede ser? sí exacto el Vegetarianos Concienciados lo que hace es pasar a la práctica lo que era el Vegetarianos Conciencia el azulito todo lo que ahí dices que como tú comentas puede ser un poco denso pasarlo a la práctica de en plan vale ¿yo ahora qué hago con todo esto? ¿qué hago en mi casa? ¿qué hago cuando me voy de viaje? ¿qué hago si mis hijos quieren ser vegetarianos? ¿qué hago? entonces ese es como el más divulgativo digamos de todos o el más práctico para mí se complementan ¿no? tienes que tener en cuenta una cosa Mario mi libro es un libro de los que la editorial llaman de nicho ¿vale? es decir no va a población general no pretenden que lo compre todo el mundo no buscamos eso no vamos ahí no es como un libro de Aitor un libro de Sin Azúcar un libro de Carlos siempre voy a llamar Pollo pero no es por despectivo es porque nosotros le llamamos así mucha gente no lo sabe por el nick ¿no? por el emoji o el nombre de su marca que tenía antes que son libros que van que quieren llegar a todo el mundo ¿no? y bueno llegan de hecho y son bestsellers ¿no? mi editorial no aspira que yo venda eso ni se plantea así ni a mí me interesa llegar a todo el mundo para eso ya hay otros que lo hacen muy bien y que tienen otro mensaje ¿no? asumimos que quien se compre mi libro quien se lea mi libro perdón sea o bien porque se lo han regalado como tú o bien porque le interesa el tema es en concreto entonces creo que como población general si el tema te interesa hay partes que se te hacen densas lo sé pero bueno puedes ir tirando yo intento creo que mi prosa es bastante fácil de leer pues porque voy metiendo cosas mías así bordes y tal y a la gente le hace gracia eso mola mucho o intento ir ligando a la historia pero sé que se le hace densa a la gente y yo decido priorizar eso en plan mira te has comprado el libro y aparte es que se te hacen densa pues mira te jodes porque lo que yo quiero decir es esto y esto no es Instagram que hay cuatro fotos y hay que meter 20 emojis en un textito así para que tendrán esto es un libro de verdad ¿sabes? van a ser los libros hay páginas tienen letras tienen que leer entonces te iba a decir perdón sin ilustraciones como tú decías con Aitor en el Poca pero este sí que lleva ilustraciones o sea que ojo ahí ahí te has vendido un poco ¿no? eso podría decir con los dibujitos lleva ilustraciones pero hay que decir que las ilustraciones las ha hecho mi hermano bueno uno de mis hermanos sí en los capítulos sí que son obviamente para una especie de simbolismo que no es que te meten ahí el pegote en mitad de la página para rellenar no no tiene ocho ilustraciones una al inicio de cada capítulo y que nadie piense que hay brócoli saltarines y remolachas cocinando yo me niego a eso o sea me niego creo que la gente tiene que leer entonces sí yo sacrifico esa parte para decir lo que yo quiero decir luego si tú no te lo quieres leer no te lo leas que luego me ponen reseñas de ay es que libro es denso y tal me da igual porque me da igual porque yo no vivo de eso yo lo que quiero es el libro que yo quiero y quiero poner esto y ya está y quien se lo lea bien y quien no también yo tengo muy poca complacencia hacia seguidores lectores y todo o sea esto es lo que hay que no te gusta ahí tienes la puerta de 400 nutricookies escribiéndote el mismo puto libro todas con los mismos putos consejos todo igual tienes 15.000 si quieres un libro cookie no soy yo fin del tema totalmente que al final es un producto que tú haces como tú consideras como a ti te gusta y no sé si te haces como tú también te apetecería leerlo o lo que te gustaría a ti ver plasmado que es un resumen de todo yo te he dicho esa parte por ejemplo la parte a lo mejor de porque claro teniendo en cuenta mi perfil tecnólogo que la nutrición obviamente me interesa mucho pero quizá cuando te metes ahí en patologías tema de yo esa parte o de hierro se puede hacer un poco más liviano el capítulo de la B12 es insuscribible nunca he sido capaz de leerlo porque me aburro en la primera parte yo te prometo que te iba a decir lo contrario que lo que hay previo a la B12 creo que es el capítulo de te van a faltar nutrientes la segunda parte ese se me hizo un poquito más bola pero a mí la B12 que es un tema que me interesa especialmente ese es el que a partir de ahí fuimos remontando y hasta el final sin ningún problema a mí personalmente me gusta mucho todo el tema de la cianocobalamina yo es que todo eso me lo sé de pe a pa de hecho recuerdo bueno a mí personalmente como la gente sabe que no soy nutricionista aunque todavía alguien se equivoca a veces me preguntan cosas y tal siempre he recurrido a tus típicos vídeos de instagram de cuando hace poquito eso fue hace un par de años salió esto de han cambiado las recomendaciones de B12 y tal que tú hiciste un vídeo explicativo de que no ha cambiado nada que simplemente alguien de un blog que ha dicho una cosa pero lo de la website me obligó si yo pasaba creo que lo dijiste pues ese vídeo yo recuerdo compartirlo yo siempre estos temas me han interesado mucho y sí que es una guía que en cuanto tenga alguna duda de algo de lo que sea de la alimentación vegetal y vegana ahí va a estar o sea eso no cabe la menor duda dentro de eso yo quería hacer un poco esa explicación que tú dentro del propio libro es muy gracioso porque haces meta explicación del libro y del otro libro a mí eso me hace mucha gracia un poco mezclar y la cotidianidad con la lectura ¿qué ha pasado Lucía? bueno vamos a volver al libro previo que a mí me flipa poder tener aquí los dos para poder hacer la comparativa digamos que aquí esta portada de la primera versión de Vegetarianos con Ciencia a ti te quita un poco el sueño no te termina de matar y eso que tampoco es la primigenia porque esta es la puedo decir la segunda buena ¿qué ha pasado con este libro a modo resumen porque es muy largo y tú lo has contado muchas veces y por qué ha surgido este y en qué se diferencia en contenido actualizado y todo eso ¿cómo tú resumirías ese cambio y qué puede encontrarse la gente en el nuevo libro de Vegetarianos con más ciencia que no tenía el otro o en qué lo mejor pues es verdad lo que tú dices la primera portada que me propusieron para el Vegetarianos con Ciencia eran batidos de Tox y fue como no habéis entendido el libro no lo habéis entendido os lo voy a explicar o sea sí fue muy chungo bueno la diferencia sobre todo es que Vegetarianos con más ciencia han pasado seis años en estos seis años en estos seis años se ha publicado muchísimo muchísimo ha habido un un auge por decirlo de alguna manera a nivel de de evidencia científica y se ha publicado un montón entonces yo iba teniendo la sensación de que el Vegetarianos con Ciencia estaba anticuado de que me faltaban muchas cosas también es verdad que las redes sociales nos meten un poco en ese bucle de que todo lo de ayer ya está anticuado ¿vale? entonces sé que hay una parte de eso pero yo quería actualizarlo y meter todo lo nuevo que había y eso aparte había cosas pues que yo quería cambiar o que quería concretar mejor o corregir o que con la nueva evidencia podíamos dar el mensaje de otra manera o incluso corregir mensajes anteriores todo eso estaba luego aparte yo había cosas que quería meter que en el libro anterior no pude meter porque tenía limitación de espacio ¿no? por ejemplo todo el capítulo de salud de la mujer es todo nuevo y yo no pude ponerlo en el anterior ¿no? y también me apetecía ampliar un poco más otros temas extranutricionales que son los del último capítulo ¿qué pasa? que Almuzara que es la editorial del Vegetarianos con Ciencia de El Azul cuando yo le propuse esa ampliación ni me contestó también porque también les propuse renegociar los porcentajes ¿vale? porque yo ese libro fue mi primer libro en solitario firmé un contrato como una tonta que es un contrato de mierda del cual tengo un porcentaje ínfimo y resulta que el libro para ser lo que es ha vendido la hostia han dio 10 ediciones 4 de bolsillo y se ha traducido al chino yo podría estar hablándote desde mi casa en Mallorca con piscina y te estoy hablando desde un piso en Valencia porque no maneje bien ese contrato entonces ellos pasaron entonces yo pensé bueno pues ya está no hay nada que hacer pero luego hablando con mis editores actuales ¿no? con PAI2 con quien yo ya tenía el el que le doy de comer que tengo con Aitor el Vegetarianos Concienciados me dijeron a ver pásanos ese contrato que vamos a leerlo entonces se lo pasé y bueno el equipo jurídico de Planeta en el cual confiamos ciegamente yo no tengo ninguna idea revisó eso y me dijeron mira hay una cláusula tal tal que tú no tienes porque el contrato es una mierda por los dos lados y eso nos permite sacar el libro que tú quieres pero para que no nos puedan reclamar derechos de autor siento si estoy cometiendo alguna ilegalidad en el lenguaje ¿vale? jurídico pero para que no nos puedan reclamar eso hay que hacer al menos un 50% nuevo y yo dije fantástico es justo lo que quería entonces ese tiene casi un 60% nuevo más todo lo anterior actualizado y ahora mi única ansia en este mundo es que el Vegetarianos Conciencia se descatalogue no vuelvan a vender ni una fotocopia y solo se venda el verde el bueno claro es que tener al final tiene que ser jodido ¿no? que el primer libro en solitario tenga ahí como esa espina y que encima creo que tuviste pues eso aparte del tema contrato y demás lo has contado en podcast como esa mala experiencia con la editorial que quizá no se terminan de portar bien y claro tiene que ser una sensación agridulce y la verdad que sí ojalá pues con esta nueva versión no te puedas redimir y se te traduzca al chino al japonés al coreano y a mil idiomas ¿no? te lo digo en serio que al final yo de hecho escuchando zumo de araña que por cierto cuando vuelve porque los hacéis muy intermitentes cuando juntáis supongo pregúntaselo a Hitor cuando vuelve claro es movida de él yo yo puedo es movida de él se ve que no puedo competir contra carro y fútbol Mario es complicado entonces meterle presión a él o sea tú estás en Alice Valencia en Madrid y claro entiendo que por cuestiones de negocio o cuando te la ganas juntáis y es muy esporádico al final lo tenéis otra forma de hacerlo porque sí que lo hacéis siempre presencial ¿no? Sí porque cuando lo hemos intentado hacer online nos empezamos a pelear y no lo hacemos entonces necesitamos estar juntos para que el amor fluya ¿sabes? y entonces podamos grabar y nos quede bien porque online nos ponemos a discutir pues mira al final me alegra ver que nosotros no nos estamos tirando de los pelos porque al final parece que las aplicaciones todo lo que sea redes sociales online al final te crispa mucho te pones tensa con o bueno ahí no porque no hay interacción ajena del público quizá ahí no tienes problema pero es verdad que lo que es una interacción una charla pues no es comparable el tema de hacerlo en persona y más cuando es un proyecto así que hacéis por gusto y con tan buen rollo yo creo que es totalmente normal Lucía vamos de tiempo vamos como de tiempo vamos llevamos casi una hora no te quiero robar mucho más simplemente quiero hacer un par de apuntes porque la verdad que se han pasado súper rápido tenía aquí mil historias para contarte pero bueno si quieres volver otro día estarán más que invitada yo quería decirte que bueno el tema de sobre todo de hacer esa comparativa no creo que es importante que la gente le quede claro porque a mí al principio cuando vi el nuevo libro el nuevo libro veía lo del 60% de contenido nuevo y demás pero claro si no conoces toda la intrahistoria no te queda quizá tan claro así que pues a la gente animo que ya lo tengo recién acabado de hecho de esta mañana aquí está que ya te digo que faltaba la parte del final lo recomiendo un montón y ya te digo que es una idea súper completa con todo no se me ocurre qué más le puede faltar bueno si cuando haya nuevas evidencias y nuevas actualizaciones que imagino que harás cuál será el título porque claro vegetarianos tiene que ponerlo seguro ¿no? no te planteas quitar esa palabra del naming a ver yo creo que yo ya está o sea yo ya he cumplido con la divulgación y con todo y yo no creo que en el futuro yo tenga nada más que aportar a ver no te quiero decirte este agua no beberé no lo sé pero yo creo que yo ya he dicho todo lo que tenía que decir obviamente pues la ciencia avanzará y tal pero creo que ya no me va a tocar a mí que ahora cuando empecé yo era es que casi era la única que hablaba de estos temas o sea no te exagero hablando de nutricionistas era la única ahora no ahora pues ya está Hitor que ahora es la referencia todos mis compañeros y compañeras hoy en día son capaces de llevar a un paciente vegetariano contestar dudas considero que yo ya no soy necesaria yo ya no aporto nada al mundo de la divulgación yo ya tengo todo hecho entonces dudo mucho que yo vaya a hacer más libros yo no quiero entrar en esa voraje de escribir por escribir ni nada de todo eso o sea es que no es no es para nada mi rollo o sea como hemos dicho yo no escribo libros comerciales aposta o sea ni pongo el menor interés en ello ni nada entonces yo ya no creo que haya más a ver no lo sé o sea sí siempre puede surgir algo y demás a mí me choca y me llama la atención ¿no? en un entorno en el que estamos ahora tan de la gente en Instagram empezando que se piensa que pues eso que quieres ser ahí súper famoso y tal yo veo mucha gente que empieza a divulgar y mira que yo empecé bastante después que tú ¿no? que ahora empieza pues viendo eso que eran de referentes como que lo hace por no por gusto ni por una motivación de transmitir o de aportar algo simplemente porque era algo que esa ilusión del principio se nota ¿no? ahora hay mucha gente así y tú al contrario que tienes digamos esa posición es como mira yo ya estoy harta no quiero saber nada más y es que yo creo que se nota ¿no? la gente que te sigue un poquito y que te ha visto en redes se nota que lo dice de verdad y que realmente no hay ningún posturo detrás es que simplemente que mira es que me da igual absolutamente todo y ya está o sea yo posturo no he tenido nunca y de hecho se cree porque yo soy coherente Mario no es por mi cara bonita es yo una persona coherente porque a día de hoy tú puedes ver que yo no me he lucrado de mis redes sociales yo no te he dicho más mercado y menos supermercado y luego me he puesto a trabajar con una gran superficie yo no te he dicho come comida real y ahora te estoy vendiendo croissanes yo nunca he vendido nada una vez hice un post con Alpro creo ya está o sea sin más sabes en 12 años y no les debió gustar mucho porque han pasado de mí como de la mierda entonces yo parezco real porque soy coherente porque lo que te digo es lo que hay porque no me has visto venderme no me has visto donde dije Diego, Diego, Diego salvo que haya una evidencia científica que me lo justifique ¿vale? no estoy hablando de eso ni me has visto hacer todo este tipo de cosas que a mí me da mucha vergüenza ajena y creo que están comprometiendo mucho los mensajes pero aparte de eso es que yo nunca me puse en redes o a divulgar o a tener un blog por vivir de esto por ser divulgadora o por ganar dinero de hecho yo soy una persona borde antipática antisocial es super antinatural ¿no? que yo tenga exposición pública por mi carácter y mi manera de ser no me pega nada de hecho a pesar de llevar tanto tiempo se sabe muy poco de mi vida privada yo no la muestro ¿vale? a día de hoy cosa que es rara y porque si quieres ganar dinero tienes que mostrar esa parte porque es lo que la marca te compra al final ¿no? bueno que me voy por las ramas yo lo que quería era que más gente se hiciera vegetariana y vegana que la gente viera lo que pasa con la comida que comen que la gente se diera cuenta el privilegio que tienen que vieran que si se puede que es saludable que es fácil y que tiene muchos beneficios especialmente no ya para ti sino para el mundo en el que vivimos y los seres que lo habitan esa ha sido siempre mi obsesión y por lo mismo que te he dicho cuando yo he visto que el mensaje iba a llegar mejor si lo daba Aitor que si lo daba yo no he tenido ningún problema en meterme detrás de Aitor y perder todo el protagonismo y dejárselo a él a día de hoy prácticamente el 90% de cosas que me llegan de prensa poca yo que sé tú ya sabes lo que me llega el 90% mi respuesta es gracias por la invitación voy a Declinorlea te pongo en copia a mi asociador que suele estar disponible para prensa que suele estar disponible para charlas que suele estar disponible para X y se lo paso todo a él entonces no es postureo porque he tenido una trayectoria coherente y creo que a día de hoy mucha gente no lo puede decir y a mí me da mucha pena porque yo entiendo que hay que hacer cosas para comer lo entiendo o sea y no me va a saber criticar eso hubo una época que se criticaba a las nutris que igual trabajaban para Pronocal o para Naturhaus yo siempre pensé bueno a lo mejor esta muchacha si fuera millonaria no lo haría pero a lo mejor tienes que comer por esto es un poco lo mismo pero también hay mucha gente que lo que hace no lo necesita para comer que hemos pasado ya el umbral de gastos cubiertos para tus cosas y que además tienen otras maneras de ganarse la vida y eligen eso específicamente y a mí esto me duele y me sabe mal y yo no quiero seguir formando parte de esto y eso mi mensaje está dado y el Instagram será la siguiente no la puedo quitar aún porque no he terminado la promo yo tengo que terminar la promo ¿te la acabará quitando seguro? sí a ver no sé no voy a decirte súper tiempo bien seguro porque no sé lo que puede pasar pero es mi intención mi intención desde el principio de años fue mira yo chavales hasta aquí o sea yo no voy a entrar ni a todas estas cojonadas que me pide Instagram ni a crear contenido para que esté ahí 24 horas ni a esta vorágine de dar los mensajes de una manera y que todo sea es que no me interesa esa manera de hablar y aparte para mi objetivo que es el que te he comentado no sirve para mi objetivo no sirve para mi objetivo ya me sirve mucho más que mira Héctor este es el mensaje este es el libro explícaselo a la gente y él lo hace mejor que yo llega más se explica mejor cae mejor es más majo sabe más tiene dos carreras ya está a mí no me necesita es muy gracioso que a ti esto te hará gracia con Héctor a veces o sea si no me hace gracia como lo cuentas lógicamente que el fondo es serio y que lo crees de verdad pero me hace gracia que lo cuente de una forma muy sí sí o sea claro que lo creo lo que te iba a decir gracioso es a ver la gente sabe que Héctor y yo somos colegas esto es creo que más o menos se sabe entonces a veces cuando tiene algún vegan hater en Twitter por ejemplo y lo típico con colegas que te pasas por Whatsapp mira ya está el imbécil está diciéndome no sé qué a veces yo estoy y le digo mira el paper es este la respuesta es esta va con este paper tenemos esta revisión de dos medios tal tal tiras en un desvaitor y la que ta 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 y yo estoy ahí la maestra la maestra de las sombras totalmente a veces lo hace él pero a veces sí que lo hacemos así y yo prefiero que lo haga que lo diga él porque para mi objetivo funciona mejor pues con ese mensaje de maestría entre las sombras de magia un poco divulgativa Lucía me ha encantado charlar contigo conocerte un poquito más porque no habíamos hablado así nunca de tanto rato ni bueno ni tanto ni tampoco salvo mensaje nunca y me gusta ver eso que al final es una persona coherente y que todo lo que ha sido transmitido estos años en redes es lo que hay yo intendo también ser un poco de ese rollo no sé la gente al final el público que nos sigue pues se quedará con una imagen u otra pero creo que al final las personas que son de verdad pues transparentes y que no tienen nada que ocultar que podemos equivocarnos o ser más críticos con una cosa con otra tengamos discrepancias o no al final el pensamiento de las personas que son coherentes durante tanto tiempo yo creo que se note como tú dices al final a la larga sale me lo he pasado genial ha sido una fantasía de podcast como sé que es un término que a ti te gusta que fantasía de charla y no sé si tienes algo más que añadir o eso pasa así de la horita y tal espero que lo haya pasado muy bien y aunque te haya borrido Instagram, Twitter, LinkedIn y lo que sea pues por aquí para charlar cuando quieras yo encantado de tenerte por aquí cuando quieras tú a ver yo creo que sí que tú de momento vas bastante bien habrá que verte cómo evolucionas de hecho si no lo creyera te hubiera dicho no, paso de tu podcast y no hubiera venido como le digo a mucha gente te hubiera dicho mira aquí está mi dieta que vaya entonces si he venido a hablar contigo es porque sí que creo que eres un tío que está haciendo bien las cosas y espero que sigas así ¿vale? yo me escucho tus pocas y eso los que son de seguridad alimentaria no pero el resto sí los que son de diferencia entre carne blanca y carne roja quizá ese no es el que más te pongan ¿no? lógicamente pero me mola y bueno creo que lo estás haciendo bien en serio cosa que actualmente lo pienso de poca gente o sea que estás de no, no de verdad que conociéndote sabiendo lo sincera que eres yo me voy contento con esto es coña o sea es verdad que soy una basura ¿no? de ser divulgativo es coña que lo del piropo no, no que a ver no, no es coña pero que es un poco broma pero en realidad es verdad sí que creo que la mayoría de la gente me da pues como vergüencita y no quiero ver ¿no? como yo a Hitor en redes no le sigo porque no lo quiero ver no le sigo desde hace años y veo ni puta de lo que hace pero no lo quiero ver no lo quiero ver porque quiero seguirle queriendo ¿no? entonces prefiero no verlo y un placer por mi parte cuando deje de tener Instagram y Twitter ya no interesable a nadie pero si tú quieres que vuelva tu podcast pues cuando quieras será un placer pues nada quizá un remember dentro de 10 años aquí nos juntamos todos y a ver que quién ha seguido la línea ¿no? y quién se ha desviado y pues nada Lucía un placer tenerte y a todos vosotros los que estéis escuchando esto en iVox, Spotify, Google, Apple Podcast o viéndolo en YouTube pues se agradecen muchísimo los comentarios cualquier cosita que queráis transmitirnos a mí o a Lucía si se lo transmitís a ella seguramente pues nos responda ¿no? porque como habéis dicho pues le dais un poco igual os tendré que responder yo y nada pues muchísimas gracias a todos y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio de Lo del comer hasta pronto y hasta aquí ha llegado queridos amigos y amigas el último podcast de Lo del comer de esta segunda temporada ha sido una absoluta fantasía una maravilla escuchable veible visible que es el verbo correcto para emplear en cuanto a la visión de verdad ha sido un auténtico placer nos vamos a tomar un descansito veraniego y volvemos en septiembre con más entrevistas con más divulgación creo que ha sido un colofón maravilloso de verdad que ha sido un placer descubrir el lado más personal sé que se dice mucho esto del lado más personal de Lucía Martínez en este caso habéis visto que hemos hablado de todo o menos del libro prácticamente aunque también hemos profundizado sobre él y hemos dado un poco las pautas y esa información que podéis encontrar que de verdad yo que lo tengo recién leído lo he encontrado muy interesante y creo que os puede gustar mucho para aprender más sobre alimentación vegana y vegetariana y nada más lo he dicho muchas gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla de verdad si estás viendo esto en YouTube escuchándolo en Spotify en iVox en Apple en Google Podcast que sepas que es un auténtico placer tenerte por aquí espero que lo hayas pasado bien que disfruten con los contenidos que tenemos por aquí frecuentemente y nada más nos vemos nos escuchamos próximamente con la tercera temporada de que como has dicho así es de lo del comer hasta pronto